Estamos viendo el Real Madrid, supongo que rabiando por no estar ahí abajo cuando lo tuvimos tan cerca, ¿no? Pues sí, estuvo cerquita, pero bueno, creo que ver el partido de hoy demuestra que se le pusimos a dar cosas muy complicadas en uno de los equipos más grandes de Europa, así que es para estar contentos. Además, vosotros en particular, que casi habéis sido, si estáis siendo los protagonistas del Berogán dentro de la ACB, ¿no? Estáis teniendo un gran protagonismo como hermanos en todas las actividades que se hacen, en todo y tal, ¿no? Os sentís reconocidos, os sentís... La verdad que me agradezco a la ACB, ¿no? Por ayudarnos en ese sentido, en darnos la visibilidad y muy contentos por poder disfrutar de eso con el Berogán. También está siendo, sobre todo lo que es la Copa, ¿no? Que es la gran fiesta del baloncesto, que yo estoy percibiendo por lo menos, y no sé si supongo que vosotros también, que al Berogán está siendo casi el equipo de todos, ¿no? Sí. Yo me siento así cuando voy a... ¿Os sentís vosotros también? Sí, normalmente a los equipos pequeños siempre se les tiene cariño, pero yo creo que el Berogán, por lo que siempre pasa en la pista, cómo aprieta la afición, la gente al final se identifica mucho con esas aficiones. Por eso, yo creo que por eso todo el mundo también quiere mucho más alberto. Bueno, pues, muchas gracias y que disfrutéis. Gracias.